Nos vamos al Congreso de la República a los pasos perdidos con María Ruth Ríos. Adelante María Ruth. Como te digo, esperemos los consensos que se están dando. Hay un escenario político y hay un escenario legal. Yo creo que se están confundiendo las cosas. El escenario legal, cuando escuchamos a la presidenta, es que ella es una presidenta constitucional dentro de un tránsito constitucional que le corresponde a esa presidenta. Y el escenario político es el que compete a cada poder del Estado. Las presidentas tienen que gobernar, no tienen que estar salir con... Hay un agujo, un movimiento, sale el mensaje a la nación acá de rato y completamente dispara. Es decir, que lo que genera en la población es un sentimiento como de atemorizar. Y eso es lo que no queremos. Si es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, bueno, y las Fuerzas Armadas tienen que participar. Tienen que dar la orden para que... Perdón, perdón, perdón. Las Fuerzas Armadas, de manera pacífica, han liberado mucha gente. Buen día para BESO Televisión, justamente para el programa Ánfora. En sus momentos hemos escuchado las declaraciones, parte de las declaraciones del congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, en donde él responde de cuál sería si tendríamos una posible solución cercana a la votación. El día de hoy se había programado el pleno congresal para las 11 de la mañana. Sin embargo, como un comunicado de último minuto, se ha dado a conocer la reprogramación para las 4 de la tarde. Al parecer, como ha comunicado justamente el presidente del Congreso por medio del relator, no se estaría llegando a ningún consenso con algunas bancadas, tanto de oposición como las bancadas democráticas, para llegar justamente a un acuerdo para las elecciones, si serían en el año 2023 o en el año 2024. Seguiremos informando desde el interior del Palacio Legislativo. Informo, María Díaz para BESO Televisión, Justo Medio TV, y de forma especial para el programa Ánfora. Sí, tenemos, vamos a continuar con la comunicación, porque seguimos con el enlace telefónico con María Ruth, para saber a esta hora de la tarde, María Ruth, buenas tardes, a esta hora de la tarde, ¿cuál es el panorama de los pasos perdidos, de lo previo al pleno de las 4 de la tarde, que se cambió la hora de inicio? ¿Cuáles son los detalles, la información que estás manejando a esta hora de la tarde, María Ruth? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Néstor. Nos encontramos en estos momentos, ahora es de la una con doce de la tarde, desde el interior del Palacio Legislativo, como corresponsabilidad especial para BESO Televisión, y Justo Medio TV, para el programa Abriendo Puertas. Justamente, bueno, ahorita es un panorama bastante desolador. Los parlamentarios ya, cada uno, han abandonado el Palacio Legislativo, pues la convocatoria es todavía para las cuatro de la tarde, como sabemos. La convocatoria inicial era para las once de la mañana, sin embargo, no se ha llegado a ningún consenso aún con el texto ya sustitutorio que ha salido ya en algunas redes sociales, ¿no? Como, por ejemplo, de uno de los periodistas reconocidos que se dedica justamente a seguir la labor congresal, que es el señor Martín Hidalgo, quien habría el día de ayer publicado justamente un borrador de texto sustitutorio en donde las elecciones serían para diciembre del dos mil veintitrés y el mandato, justamente el mandato comenzaría a partir del mes de marzo del dos mil veinticuatro. Sin embargo, se están haciendo aún modificaciones, pues van a corregir la parte de que el siguiente, justamente, presidente del Perú tendría un gobierno justamente complementario, más no un gobierno social, lo que permitiría a muchos de los legisladores volver a ponerse justamente como candidatos. pues no tendrían ningún problema, pues, como gobierno complementario, si se permite el que los congresistas actuales puedan volver a, de alguna manera, a postularse. De acuerdo, eso significa, María Ruth, que las elecciones de este, si tenemos en cuenta y como referencia este borrador que el colega Hidalgo ha dado a conocer de manera extraoficial, porque es un borrador, las elecciones serían en diciembre, pero solamente elecciones presidenciales, o se habla de elecciones generales. ¿Elecciones generales? Elecciones generales. Para, justamente, diciembre, la primera vuelta, la segunda vuelta, tendría que hacerse en febrero, y en marzo ya se tomaría ya el mandato. Claro. Tanto presidencial como congresal. Congresal. Y el mandato sería, entonces, hasta el dos mil veintiséis, lo que le permitiría a los congresistas volver a postular. Esa es la componenda, el acuerdo que estarían en discusión todavía. ¿Y qué es lo que está faltando? ¿Y de dónde y de qué bancada se estaría produciendo la oposición? Porque tendrían, tiene que lograrse los 87 votos, María Ruth. Exacto. Todavía no habrían llegado a un consenso total con Renovación Popular, pero estarían ya por lo menos la mitad de la... Según tenemos, como dato está oficial, la mitad de la bancada ya estaría ya de acuerdo con, justamente, con ese borrador de texto subdirectorio. Sin embargo, las bancadas de Perú Libre, así como la bancada de Perú Bicentenario, no estarían de acuerdo, ni Perú Democrático, pues ellos aún así exigen el referéndum para una asamblea constituyente. Sin embargo, el vocero, Flavio Cruz, en horas de la mañana, había dicho que ellos, de alguna manera, renunciarían a esa idea si es que la presidenta Dina Bolobarte renunciara a su cargo como presidenta. Pero, horas más tarde, el congresista y hermano, justamente, ¿no?, del secretario general de Perú Libre, el señor Valdevar Cerrón, ha ratificado que, aunque renuncie, justamente la presidenta, ellos van a seguir firmes en la decisión de una asamblea constituyente. Correcto. Y en el documento que ha dado a conocer extraoficialmente el colega Hidalgo María Ruth, ¿figura alguna referencia al referéndum para la asamblea constituyente, para el tema constitucional? No, ninguna. Es más, inclusive, el día de hoy, el congresista Alejandro Aguinaga ha vuelto a resaltar que Fuerza Popular de ninguna manera va a incluir un referéndum de la asamblea constituyente. Bueno, difícil la situación entonces para las 4 de la tarde en la que no necesariamente habría el consenso y los votos necesarios, los 87 votos. María Ruth, ¿eso es correcto, no? Sí, es correcto. Por eso que también la congresista Ruth Lucas de Juntos por el Perú ha mencionado que, aunque ellos están también a favor de un referéndum para una asamblea constituyente, ellos como bancada van a aceptar justamente este texto subyectorio, lo van a aprobar, pues primero está el Perú, mencionó así la parlamentaria. Correcto. Vamos a estar atentos entonces, María Ruth, a lo que suceda a partir de las 4 de la tarde en el pleno, que esperemos si se inicie ahora, si ya, sí o sí. Gracias, María Ruth. ¿Algo más que esté quedando? Sí, cabe resaltar y decirle por favor a toda nuestra teleaudiencia que eviten venir al centro de Lima a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, pues se van a estar cerrando tanto en la vía de Abancay como en las vías cercanas también a la Plaza 2 de Mayo y demás. Pues el día se ha anunciado una gran marcha similar a la del día sábado de diferentes confederaciones y demás. Correcto. Sí, a las 4 está anunciada una jornada mundial de solidaridad con el Perú y están convocando a la Plaza 2 de Mayo, pero tener en cuenta lo que nos estás haciendo referencia. Gracias, María Ruth, que estamos en comunicación. Gracias por el despacho. Muchísimas gracias. Buenas tardes para BIS Televisión y Justo Mediante Bebe.